El barrio de la Nacla celebrará por primera vez las fiestas en honor a San Nicolás tras haber sido constituida la asociación de vecinos. También será la primera vez que procesiona por las calles de Motril la imagen de San Nicolás. Un saludo, una jornada para la historia. La concejala de cooperación y relaciones con los ciudadanos Inmaculada Torres, acompañada por Jesús Sánchez, presidente de la asociación de vecinos de la Nacla, así como miembros de la junta vecinal, han presentado esta mañana las primeras fiestas que vivirá el barrio el domingo 11 de diciembre en honor a San Nicolás. Los componentes de la mesa de apoyo a las familias motrileñas saldrán mañana a la calle a recaudar fondos y alimentos. El ayuntamiento entrega los diplomas del curso de vela adaptada para personas con diversidad funcional. El programa Orienta cumple con sus objetivos tras sus seis primeros meses de realización. Los motrileños prefieren los viajes cercanos para pasar el puente de la Constitución y la Inmaculada. Los componentes de la mesa de apoyo a las familias motrileñas instalarán mañana mesas petitorias en distintos puntos de la ciudad para recaudar fondos y alimentos para el comedor social Jesús Abandonado, que ha duplicado el número de comensales diarios hasta llegar a las 200 personas. La concejala de Acción Social Ángeles López explicó que además se recogen alimentos en el ayuntamiento entre los trabajadores públicos en los centros escolares, las ludotecas y los centros de día del municipio. Por otro lado, en este mes se realizará un telemaratón con la implicación de los comerciantes y los bomberos presentarán mañana un calendario que se venderá para recaudar fondos. Para finalizar, todos los participantes en la carrera San Silvestre deberán aportar alimentos y el día 15 se realizará una gala benéfica en el Centro Sociocultural de Caja Granada. Entre todos, con un granito de arena podemos construir una gran montaña de solidaridad para muchas familias y para muchas personas que en este momento más que nunca necesitan necesitan del apoyo de toda la sociedad motrileña y, por supuesto, también de nosotros, del ayuntamiento, de las instituciones y, en definitiva, que todos juntos consigamos que esta Navidad todas las personas y las familias que estén pasando mayores dificultades puedan tener una Navidad mejor. Durante la campaña se han desarrollado, como bien saben, el almuerzo organizado por la Hermandad Virgen de la Cabeza, que consiguió recaudar 3.700 euros que ya han sido entregados a la Asociación Jesús Abandonado, al comedor social. El presidente de la Asociación de Bomberos, el Tizón, Antonio Díez, comentó que la idea de realizar el calendario surgió en verano. Bueno, desde el Tizón, la Asociación de Bomberos de Motril, tuvimos la idea este verano de, viendo la época de crisis que estamos y la cantidad de familias que hay pasándolo mal, pues de volver a hacer un calendario, igual que hicimos en 2008, que ya teníamos la experiencia de que pudimos colaborar en aquella ocasión con la Asociación del Cáncer y salió bastante bien, que van a estar en todos los kioscos y a través de la página del Facebook de la Asociación, de la Asociación El Tizón, se van a vender también. La portavoz del coro Aires Rocieros, Adela Muñoz, animó a la participación en la gala del día 15, en el que también participarán de pasta rociera el coro tropical de Salobreña y el de la herradura, además de las corales Armid y Son de Caña. Y hacer un llamamiento a todo Motril, que el salón de la caja de ahorro no es muy grande, pero también tenemos una fila cero, o sea que se pueden vender los que cojamos allí, y unos poquitos más. Solamente decir eso, que aquí nos tenéis para lo que necesitéis y para estas cosas, pues más todavía. Espero que pasemos un buen día y que recaudemos mucho dinero. El Ayuntamiento entrega los diplomas correspondientes a las actividades deportivas organizadas para personas con diversidad funcional. El Club de Actividades Náuticas, organizador de la formación, destaca la aceptación de las actividades propuestas por la entidad y el apoyo que recibe de parte del consistorio para continuar con su labor integradora. El Área de Acción Social entregó ayer en el Centro de Ocio y Tiempo Libre de la Residencia de San Luis los diplomas de los cursos impartidos por el Club de Actividades Náuticas para personas con diversidad funcional. Pues la verdad que desde el Ayuntamiento de Motril, por supuesto que tenemos que seguir con este tipo de iniciativas porque son muy importantes. Ya no solamente estamos hablando de que estas personas pueden integrarse y pueden hacer una vida normal como es lógico y es lo que tenemos que trabajar desde las instituciones, sino por todo lo que representa para ellos, para conocer el deporte más de cerca, para hacer una actividad que por reglas generales es una actividad que normalmente no la fomentan o no la realizan las personas con discapacidad, pero son personas que pueden hacer absolutamente todo. Lo que queremos fomentar desde el Ayuntamiento es la normalidad y es que ellos conozcan que pueden hacer absolutamente todo. La presidenta del Club de Actividades Náuticas, Carmen Jiménez, manifestó que las propuestas del club tienen gran aceptación en la provincia y además cuentan con el apoyo del consistorio. Pues la verdad que nos sentimos muy útiles hacia la sociedad de Motril, felices porque no hay mayor felicidad que sentirse útil a los demás, este club se siente útil hacia Motril. Y también nos sentimos abanderados a la gente que viene de fuera, porque solo somos el club en la provincia para dar esta actividad, este tipo de actividades muy amplias. Contamos con un abanico intenso de actividades náuticas y estamos creciendo y esperamos que el año que viene tengamos nuevas instalaciones, estamos en ello. La vicepresidenta de APROSMO, Trinidad López, agradeció que las instituciones públicas y las entidades privadas se unan para dar un servicio de integración. Es muy importante porque con esto se desarrollan bastante sus posibilidades y ahí vemos efectivamente los beneficios que ello les conlleva. Eso les hace participar como cualquier otra persona y eso para ellos es muy importante, el poder considerarse integrado, porque es una forma de integrar a las personas en deportes que ellos no hubieran podido hacerlo de ninguna manera si no hubiéramos contado con el club náutico, con el ayuntamiento, con el área de deportes y con todas las instituciones que han participado. Por último, López Cano resaltó que desde el ayuntamiento se van a mantener las actividades para personas con diversidad funcional, abriéndolas al resto de ciudadanos, como ha ocurrido en esta ocasión con los alumnos de las ludotecas para integrar a las personas con diversidad funcional dentro de la sociedad en igualdad de oportunidades. Creo que somos de los primeros ayuntamientos de toda España prácticamente que hacemos este tipo de iniciativas y por supuesto que tenemos que seguir trabajando en ese sentido porque a la vista está, estos meses de verano donde participan estos niños con este clima que tenemos, con los recursos que tenemos en nuestra ciudad para que estos niños puedan hacer este tipo de actividades les ayuda muchísimo y hacen que todos nos sientamos muy orgullosos y que Motril siga avanzando a nivel social que es el objetivo que tenemos que conseguir entre todos. El programa Orienta, financiado por la Junta de Andalucía, ha cumplido seis meses desde el comienzo de esta edición y tras un balance de su evolución, la Delegada Municipal de Formación y Empleo, Manuela Santiago, ha señalado que se han cumplido los objetivos. Cuando resta la mitad del tiempo para que finalice este programa se ha facilitado la definición de un itinerario personalizado e individualizado de 1.400 personas, de las cuales 742 han sido mujeres y 658 hombres. Estas cifras suponen un incremento del 140% sobre los objetivos previstos inicialmente en la resolución de concesión del programa. La realización de estos itinerarios ha supuesto un total de 2.017 horas de atención, en las que se ha facilitado todo tipo de medidas orientadas a la adquisición de habilidades y competencias requeridas para adecuarse a las necesidades del mercado de trabajo y facilitar su incorporación al mismo. Casi la mitad de las personas orientadas se encuentra entre los 30 y 44 años. Las personas jóvenes menores de 30 años suponen ya un 34% del total y, por último, las personas de más edad, incluidos en los intervalos de 45 a 65, supone el 20%. Santiago ha destacado que desde el mes de agosto la unidad de orientación cuenta además con una técnico de orientación especializada en la atención de uno de los grupos de edad más vulnerables, los jóvenes. De esta forma estamos desarrollando una de las políticas municipales prioritarias, como es la información e intermediación especializada para jóvenes. En tan solo cuatro meses se ha orientado a un total de 638 jóvenes a los que se les ha facilitado el acceso a la información sobre todas las políticas activas de empleo, existentes para mejorar sus posibilidades de acceso al empleo, así como aquellas orientadas hacia la reincorporación al sistema educativo, accediendo a becas y ayudas disponibles. Santiago ha destacado su satisfacción por el servicio prestado, aunque siempre sea susceptible de mejora, para lo que se han replantado mecanismos internos de atención a los ciudadanos. El barrio de la Nacla, ya lo decíamos al inicio de este informativo, celebrará por primera vez de las fiestas en honor a San Nicolás, tras haber sido constituida la Asociación de Vecinos, no hace mucho. También será la primera vez que procesiona por las calles de Motril la imagen del santo, que levanta bastante fervor. La concejala de Cooperación y Relaciones con los Ciudadanos, Inmaculada Torres, acompañada por Jesús Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Nacla y miembros de la Junta Vecinal, han presentado esta mañana las primeras fiestas que vivirá el barrio, el domingo 11 de diciembre, en honor a San Nicolás. La Edil ha mostrado su satisfacción por esta nueva festividad de los vecinos de la zona norte de la ciudad, fundamentalmente por lo especial que es para muchos motrileños de votos de San Nicolás que salga por primera vez a la calle. Pero decir que la verdad que es una satisfacción para mí presentarla a la asociación con esta actividad, con esta fiesta, homenajeando a San Nicolás, que es la primera vez que en Motril se va a llevar a cabo una procesión. San Nicolás va a salir a la calle, va a pasear por su barrio y la verdad que por eso digo que yo estoy especialmente contenta y satisfecha por el trabajo que un grupo de vecinos, cómo se han involucrado en su barrio. A través de estas fiestas la Asociación de Vecinos de la Nacla pretende darse a conocer a quien todavía no sepa de su existencia y que a su vez los vecinos del barrio vivan un día de encuentro e intercambio de lazos que les hagan estar más unidos. La Asociación Vecinal ha preparado una jornada festiva con propuestas diversas a partir de las 11 de la mañana. La ermita de San Nicolás fue restaurada entre el 2008 y 2009, en el que fue inaugurada. Antonio Hernández y Carlos Martín realizaron de forma altruista la restauración de las imágenes de San Nicolás y el arcángel de San Miguel respectivamente. El presidente de la Asociación Vecinal, Jesús Sánchez, ha agradecido al Ayuntamiento de Motril su apoyo, así como a los miembros de la Junta y vecinos en general, y ha subrayado que la intención de la Asociación es recoger el sentir de todos los vecinos de la Nacla, compartiendo unas fiestas sencillas y acordes a los tiempos de crisis que estamos viviendo. En situaciones como las que estamos viviendo y en la situación que creamos que tiene Motril, en las marcas, falta hace y sería una oportunidad también. Por otro lado, también gustaría agradecer el interés mostrado por el ayuntamiento. En concreto, en la Asociación Vecinal, en primer momento, se comporta nosotros. Quedan muchas cosas por hacer y en eso estamos. Y el mundo de la comunicación a la Inmaculada, que en primer momento hay estuvimos con nosotros. También habría que saludar y dar las gracias a todos los técnicos, a todos los trabajadores, a los diferentes distritos, a los de muchas personas. Las fiestas en honor a San Nicolás serán inauguradas a las 11 de la mañana. A las 11 y cuarto tendrá lugar la ofrenda floral y a las 11 y media la Santa Misa. La procesión de San Nicolás sobre unas andas cedidas por la Asociación de los Tablones recorrerá las calles del barrio de la Nacla a partir de las 12 y media de la mañana. Habrá juegos tradicionales, colchón hinchable y el primer concurso de dibujo titulado Mi Barrio. Una paella popular tendrá lugar a las 2 de la tarde, cuyo precio es de 2 euros por asistente y a partir de las 3 tendrá lugar un baile amenizado por el dúo Salambina. Todos estos actos se recogen en un cartel realizado por el fotógrafo Paulino Martínez. Alrededor de unos 500 participantes, pertenecientes al Consejo Municipal de Personas Mayores y Centros de Día, han participado en una nueva edición de la competición de Petanca que organiza el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril en colaboración con el Área de Deportes. La Teniente de Alcalde de Acción Social, Ángeles López Cano, ha expresado su satisfacción por el desarrollo de esta nueva edición, por lo que supone de beneficio para las personas mayores, ya que con esta actividad lúdica se contribuye a dotarlos con una mejor calidad de vida. Entendemos que fomentar el deporte entre los más mayores y tener a una sociedad y a una población mayor activa es bastante importante, además de que es una demanda que estos mayores nos hacen día a día, el que de alguna forma todas las actividades deportivas sean incrementadas y yo creo que en ese trabajo tenemos que estar desde el Ayuntamiento de Motril y ayudar a que todas estas personas practiquen todo tipo de deporte, en este caso hoy nos lleva al de Petanca. Tengo que decir que durante todo el año han participado aproximadamente unos 500 mayores, pero hoy a la final han llegado solamente unos 60-70 mayores. En definitiva, yo creo que lo importante de todo esto es la convivencia, el desarrollar hábitos de vida saludable y sobre todo fomentar el deporte y mejorar las relaciones con todos los centros. Por lo tanto, muy satisfecho desde el Ayuntamiento para que esta actividad siga su curso. Por su parte, el Teniente de Alcalde de Deportes, José García Fuentes, también se suma a la satisfacción por haber podido contribuir a la colaboración de esta competición con la puesta a disposición de las instalaciones deportivas municipales. Nos hemos puesto a su disposición, como no puede ser de otra manera, esta inmejorable ubicación de las pistas municipales, del Complejo Municipal de Petanca del Ayuntamiento de Motril, que es un sitio inmejorable y un marco envidiable también para que se pueda desarrollar esta final y que nuestros mayores, que ya estamos viendo aquí, que se lo están pasando fenomenalmente bien, están disfrutando, están teniendo una jornada de convivencia, aparte del deporte, lógicamente, y de esa competitividad sana que entre ellos tienen, pues yo creo que hay que felicitarse todos porque la verdad es que es un día fenomenal para ellos y también para nosotros. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. También hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento. ¡Bien, bien, 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 bien! Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Por la calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un duro. Los motrileños prefieren los viajes a destinos cercanos para pasar tanto el puente de la Constitución como el de la Inmaculada. Telemotril y Onda Sur han visitado hoy una agencia de viajes en busca de propuestas a un precio muy económico para que aquellos que aún no se han decidido puedan darse un merecido descanso en los próximos días. Los motrileños prefieren para evadirse este puente los destinos de costa, eso sí, cercanos para aprovechar el tiempo al máximo, según explicó a Telemotril y a Onda Sur, Olga Martínez, agente de Hostur Viajes. Bueno, pues como el puente este año la verdad es que se divide en dos, porque como es un puente tan grande para el afortunado que lo pueda coger, pues la mayoría de la gente para este puente está pidiendo más bien lo que es costa cerca y lo que es turismo rural. Luego también hay afortunados que si se pueden coger más días de puente, pues se pueden ir hacia las islas. El destino más económico en este caso es Mallorca, también tiene Tenerife, que como tiene siempre un buen tiempo, pues a la gente no le importa, aunque aquí tengamos frío. También es cierto que hay gente que demanda nieve. En este caso nosotros al tener la sierra tan cerca, la verdad que lo que más te pide es lo que te he comentado, el turismo rural. Y luego alguno es Europa, y dentro de Europa por lo que más solen tocar es Londres, Praga y París. Pese a que el puente de la Constitución y el de la Inmaculada tienen los mismos días, los motrileños se decantan más por el segundo para viajar. En principio está la gente decantándose más por el segundo, del 7 al 11. Aunque la verdad los precios son un poco más económicos en el primero, del 3 al 6. Pero no sé por qué, a lo mejor porque pilla jueves y es más factible a lo mejor pedirse el viernes, que no el otro que cae, no lo sé. La verdad es que están pidiendo más para el segundo. Dentro de las costas andaluzas, las más baratas son la de Almería y Málaga, sobre todo la zona de Roquetas de Mar, donde se pueden encontrar suculentas ofertas en hoteles de 3 y 4 estrellas que hacen más caro quedarse en casa que salir de viaje. Por ejemplo económico, siempre lo que es la zona de costa. Como zona de costa más económica, Almería y la Costa del Sol. En este caso, para el puente tenemos una oferta muy buena de la cadena de hoteles Playa, que sale por persona dos días en alojamiento y desayuno unos 70 euros. Ya si quieren el todo incluido, aquellos que no quieran desplazarse ni moverse mucho, tampoco sale muy caro, sale a 124 euros, una cosa así. Y fuera, pues lo que es Londres y Praga, ronda ahora mismo los 400, 450, una cosa así. Destino crucero, la verdad es que lo piden mucho, pero en concreto para el puente hay determinados destinos que ya no funcionan con crucero. Pero ya lo tenemos que dejar o para Semana Santa, o para las lunas de miel en septiembre, mayo, por ahí. La crisis actual hace que las personas que quieran viajar pero no gastar mucho esperen a las ofertas de última hora. Gente que en este puente, que ya te digo que es largo y está dividido en dos, se decantan también muchas veces por las ofertas de última hora. Las ofertas de última hora suelen entrar a lo mejor dos o tres días antes del día en cuestión que salen. Y suele ser siempre por zonas de costa y también por zonas de isla. También puede haber Europa, pero siempre nos estamos ajustando a lo que quede. Son precios mucho más baratos, pero nos tenemos que ajustar a horarios de vuelos, a categorías de hoteles determinados, que tú ya ahí no puedes escoger. A pesar del puente que se avecina en estos días, viajar puede ser muy barato. De hecho, una de las mejores ofertas que nos hemos encontrado es a Palma de Mallorca. Cuatro días por tan solo 150 euros por persona, con traslados y avión incluidos. Si nos salimos ya a las islas, pues una cosa baratita, un hotel de cuatro estrellas en media pensión, está saliendo por 151 euros. Ten en cuenta que ahí va incluido los vuelos, el vuelo desde Granada, lo que es el alojamiento, en el régimen, en este caso, en media pensión. La categoría del hotel, en este caso, es un cuatro, más los traslados, el seguro de viaje y la asistencia de guía, que luego hay quien quiera hacer excursión en la SAC y quien no, no. ¡Gracias!